Este sábado, a las 10 de la noche, revive los mejores momentos de los premios Platino. Buenas noches, Panamá. Evento que reconoció a lo mejor del séptimo arte de Iberoamérica. No todo es Hollywood. Allá tienen más dinero, sí, pero aquí tenemos igual de talento que allá. Este sábado, a las 10 de la noche. Y el premio a la mejor película Iberoamericana es para... Larga vida a los premios Platinos. Los premios Platino del cine Iberoamericano. Otro gran esfuerzo de TV Perú. En eventos especiales, mucho más que ver.